Y soy el tablero 12 DJ Se vino el papurri amenaza Porque así le pusimos muchachones en esos momentos Dice 3, 4 Hey, Macalera Hey, Macalera Y bailele amenaza Bailele agua Eso Y arriba también lo que hace con periño Hey, Macalera Y seguimos avanzando, compadre Y los invitamos a bailar un jueguito bonito, compadre Se llama el jueguito del bote ¡Robado! Arrímense, arrímense, arrímense todos Vamos a jugar un jueguito curado Se llama el jueguito del bote robado Pon que se ha gozado, juegue lo calmo Tíralo, tíralo, tíralo Y todos los pruebas ya me escondré Este es el jueguito del bote robado Pon que se ha gozado, juegue lo calmo Y váyanlo, compadre Y tirame el bote para acá Ya le gané el rollo, compadre Arrímense, arrímense, arrímense todos Vamos a jugar un jueguito curado Se llama el jueguito del bote robado Pon que se ha gozado, juegue lo calmo Tíralo, tíralo, tíralo Y todos los pruebas ya me escondré Este es el jueguito del bote robado Pon que se ha gozado, juegue lo calmo ¡Segua! Y cómo lo baila esa raza de Choy, compadre ¡Saludos, saludos, compadre! ¡Hanta Choy, compadre! Este es el jueguito del bote robado Pon que se ha gozado, juegue lo calmo Que tíralo, tíralo, tíralo fuerte Y todos los pruebas ya me escondré Este es el jueguito del bote robado Pon que se ha gozado, juegue lo calmo Que tíralo, tíralo, tíralo fuerte Y todos los pruebas ya me escondré ¡Eso! Y así nos vamos bailando DJ Despacito Saludos a toda esa gente de los Mochis Disculpadres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Saludos a todos a todos a todos a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina